Tus labios son ricos, me lao de caña Tus labios son ricos, me lao de caña Saben a rico panar, dulce miel azucarada Nuestra caña tiene, muchos derivados Tiene su guarazo, y su miel de pulga Pero más rico el sabor, es el azúcar de Cuba Melao de caña, rica es su dulzura Melao de caña, rica es su dulzura Pero más rico el sabor, es el azúcar de Cuba Música Melao de caña, rica es su dulzura Melao de caña, rica es su dulzura Melao de caña, rica es su dulzura Ay, qué le sabor, qué le sabor Oye, ven y ven, y pruébalo Melao de caña, rica es su dulzura Melao, 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 melao de caña Mira, 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 qué rica es su dulzura Melao de caña, rica es su dulzura Si tú pruebas mi meleo de caña Se te conservará todita la dentadura Tienes sabor, tienes sabor Hey, y pruébalo Tienes sabor, tienes sabor Hey, y pruébalo Tienes sabor, tienes sabor 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 Tienes sabor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!